Día sesenta y cuatro, papá Para esa onda, microondas ¿Tenemos alguien más para rescatar acá? Sí Vamos a comprar este otro ¡Al erizo! ¡El Sonic! Ya Entregamos el Sonic para la casa Y estoy obligado a casarme Esa onda, microondas Incluso así es brígido el juego Permiso, permiso Permiso Está llena ya de cositas para recibir Ya estamos casi listos ya Excelente, excelente, papá Una veloria por aquí, por allá, por si acaso Y alguien me pidió que se casara conmigo Así que la voy a revisar Ah Algo parecido a Sonic A ver Ah, lo puedo escribir yo mismo, ya Bueno, sabía que se podía escribir Pero lo que pasa es que no No quería activar el teclado, ya Y el color del Sonic Es azul Y gente no trabaja, no hace ni una cuestión Ya, estamos súper bien Ya Sonic, bienvenido a la familia Y tú te vas a rezar más que nada, ¿eh? Yo creo que maderita y cositas así Pero ahí andamos tanto Ese está listo La cuestión de los demonios Ya Ya subimos el fueguito Más devoción, papá Le toco Le toco Se me ha acceado ya, cabrón Estamos muy llenos Eh, creo que Ya no voy a revisar eso Semillitas por aquí y por allá Muy bien Vamos tratando de expandir nuestra Nuestra base ciña Creo que vamos a construir Esperadito ¿Cuánto le falta el cam? Aún no le falta cam A ver Carnizo Y... camita por acá Listo Excelente ¿Cuánto le falta ver a Kazami? Ah, me falta poco ¿Cuánto le falta? 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 Va a ser el mejor de todos ustedes Bailoteo primero para... Para subir la estima Y después... Diezmo Y después... A dormir No, 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 no Eh... A mimir Bien Antes de empezar con esto Sermón Vengo para acá, cabro Dejale Ya, se nos llenó la... La iglesia De nuevo, con la cantidad que tenemos Estamos subiendo muy rápido acá Arma divina Creo que nos faltaba este nomás De maldiciones más De maldiciones más Curse of plenty Creo que ya estamos listos Jenny Ahora Jenny me sirve los sermones Lo que sí vamos a hacer Es el casamiento obligatorio Que me tienen pedido acá Ahí está el casamiento Acá está Uh, me faltan Ah no Me faltan huesitos Permiso Buena cantidad de platitas De comida estamos como miti miti Pescado picante Vachitas Pescado combinado Pescado combinado Perfecto El día de la pesca Me ayudó muchísimo a tener Pescado de calidad Miren Esté vomitando Por lo tanto, me doy igual de eso Me doy todo bien No te compare Mientras tanto me voy a bailar Uh Y me pague el tiempo Permiso ¿Viste? también baila otra y jale y y para donde va págueme las camitas están listas debo cutrear ah si tengo un caso ok esta está llena ya perfecto y este está listo ah este está listo padre liberamos este ha llegado medio mañoso así que le vamos a dar un poquito de de lealtad a ver eso y le vamos a cobrar para este que está ahí así que no se me ha inquietado al loco perfecto ya estamos bien ¿cuántas tenemos? 19 estamos bastante bien con los con los loquiños acá semillita bocaca y ahora lo que sí quiero hacer no la madre ya 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 voy 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 para el entierro me lo llevo me lo llevo me lo llevo ya está bien están todos llorando lo entiendo lo siento mucho vamos a reutilizar la tumba que está acá ¿quién es que está basado de nivel? ¿quién es que está listo? trompita venga para acá ahí sí la trompita está listo el día de hoy tiene que estar listo aquí eso este compadre está listo excelente Sonic viene para acá te dan bien muy bien estamos pero súper bien día 64 está dejando frente pero de todas formas la mod vamos a tratar de salvar la moleta perfecto oye está bastante lleno ¿no? tengo una máquina de adeptos papá máquina de adeptos aquí vamos a rezar a Jutrear no Jutrear tiene 83 años viejo Highlander todavía lo tengo ahí pero basta de lo de los fiel para los fiel que te caga también muchas gracias estamos bien por acá después vamos a preocuparnos de terminar de aquí de que tenemos acá revisar aquí un poquitito la base entonces lo que vamos a hacer dos cosas uno tengo que ir a ver qué onda este le falta uno este le falta uno para el obispo vamos a la nura ya vamos a ver qué pasa que pasa en la nura ok tenemos la disponibilidad de matar al enemigo dos corazones uno extra perfecto no sufriré el mismo destino que es que es mi templo porque veré por los tíos de muerte ok ya compadre para allá vamos a ir para allá vamos que denmuta nos dieron H divina 6.8 05 ya aquí tenemos el golpe de corona dispara un fuerte proyectil excelente hueso es lo que necesitamos cabrón necesitamos hueso ya nos jubimos son explosivos puro papo puro papo aquí hay huesito huesito ¿no? esto es bueno nada ni un hueso madre para el gato que hay trampa huesito ¿no? otro huesito excelente wow andate ¿qué es esto? senki hola peca así te conozco eres colega de ratau conozco esa corona ratau me lo ha contado todo sobre ti iba justo ahora a visitarte para echar una partida de matadena ah vamos a jugar vamos a jugar ya ok vamos a jugar daditos no hay ningún problema compadre estoy en pro pleasure en esa cuestión tengo ya estoy listo para para tirar mi equipo y a sport con el matadena compadre me quedé un poco apetado ahí uy que bueno otro azulito esto se ve muy prometedor pero era la madre ah pero saca el sapo ese tenia calta venia re bien para este para este boss para el obispo me ranee ya compadre ya vamos a jugar cartitas chiquilén excelente porque estamos en modo de metodo lo que tenga un hueso un hueso oiga cagao ese me dio la caseta no sé no sé huesito 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 de chavacana a ver si voy a ver acá calabaza anura ¿qué es eso? una calabaza para ir a una corona ok ¿y qué me ayuda de eso? ¿es decoración? no es decoración son cosas de este lugar danura a ver mira por acá está interesante la cosa ah y el otro podría haber comprado dos adeptos está aquí está aquí escoge corazón enfermo ¿qué le voy a hacer corazón enfermo? ¿qué le voy a hacer corazón enfermo? no me acuerdo que va a ser corazón enfermo pero te podría haber sacado dos de esto se puede ser de comer la muerte ya ¿qué me ayuda eso? no sé qué me ayuda no sé qué me ayuda bueno aquí tengo harta harta de la florcita ¿qué me ayuda esa cuestión? no tengo idea muy ok doble de oro los enemigos sueltan de menos eso es lo que sale por eso tenemos esta en esta etapa tenemos doble de oro perfecto muy bien eso muy bien no sé si me gustó mucho eso era el veneno el veneno que yo yo tremeo de los locos y más el chupete aquí me toca limpiar un poco el malo primero porque si no hay trampa una chita que se mueve un poquito más rápido estaría pero filete ya que de acá ¿qué es este arbolito? ahora le puedo sacar más maderita extra a ver uy dos corazones enfermos no buenísimo estamos pero súper bien para el boss final compadre ah que pasó ¿a qué es el que te sirve el monstruo encadenado está en el paso hasta que no había matado a uno de los cuatro habrá matado a mi hermano leshy pero no puedas conmigo ok somos mucho más viejos y poderosos de nuestro leshy ya bueno ya tranquilo ya no pasa nada eso es medio durón esto es loco me quedé con me pegué me pegué pura espera ya compadre trágame el obispo es que entre 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 pelea con el obispo mejor porque ahora estoy puro perdiendo rara chica perdiendo grasones donde no debería estoy ocupando otras cosas después de huesito 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 necesito una máquina de hueso compadre eso es lo que me falta ahora si sonó medio tétrico pero no que sale acá probabilidad de envenenar a los enemigos al atacar destruye al enemigo para liberar un fantasma que atacará a los enemigos que están cerca pero baja mucho el daño vamos a encontrar el obispo estamos listos siento el poder siento el poder acá ya el poder del borrego hay quien es lleno botan veneno por secas hay ante la muerte un potente ataque cuerpo a cuerpo además boca de fantasmas que ataca al enemigo ok me gusta y este es marchao y antes platita un poquito de tanto ¿Quién ha parado? Ese me tengo que ir a cazar con un juztero. Lo siento. Más caminos. El barro se va. Cuesta uno nomás. Estamos casi todos bloqueados ya. Lo bueno es que como maxiamos lo del arma, para hacer cualquier daño. Lo bueno es que se puso viejito. Sí, tiene muchas cosas y me imagino que si no manejas bien lo adentro desde el comienzo es de buena y difícil la cosa. Pero. ¿Dónde es? ¿Cómo lleva ese lugar? Un secreto. Ya compadre. Ahora sí. Obispo número dos. Vamos. Vamos a darle. A ver. Listo. Chiquet. Mucho tiempo esperando este momento. Reconciliate contigo mismo, criatura. Saldá de este templo. Eh, no. Vamos a probarles. Chiquet. 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 con la maldición hasta que lo puedo tirar para atrás mea explosivo sino más digno y dos corazón del hereje Jejeje. Venga para acá. A ver. Vamos a armar en anclas profundas. Ah, el próximo amigo. El trofeo por matar a este loquillo, manura, perfecto. Y la recompensa, ¿cuándo? Bueno, acá hay estos huecitos. No, pero veníamos súper bien preparados, teníamos de todo. Veníamos como con seis corazones, encima con el tener el... La vas amontonada. Jejeje también lo encontré ahí. Ya. ¿Qué me hayas escondido por acá entonces? No puedo filetear a este loco. Derrotado. Muy bien, muy bien, muy bien. Uy. Bono de 20%. Buenísimo. Buenísimo. Como disfrutado viéndote destruida Hecker, su arrogancia estaba destinada a acabar con ella. O sea, si pegar contra la antigua fe hace que se encoja mi frío e inerte corazón. Voy a ir a casarme con un trea, por si acaso. Recuerden. No puedo, no puedo olvidar de eso. Por esto sabrá camino a la medesa. Formará ríos en el desierto y despertará la luz de la oscuridad. Mish. Déjale, como están todos esperándome. Ya. Una bailadita. Están todos felices, ¿no? Muy bien. Están todos motivados. ¿Cómo van a estar motivados? Ya, vamos a hacer una bailadita río, alguno. Muy bien. Ya, pero vengan a trabajar, si vos cabrón. Se me quedan ahí. Ay, se me están echando a perder estas cuestiones muy rápido. Ay, Dios mío. Me falta construir. Me falta construir una... ¿Dónde está esta cuestión? Refinería. No, necesitaba la piedra 2. Este. ¿Qué me falta? Lingotes y piedra. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Como pelotitas de queso. Me parece como si fueran cuestiones de... de abejas. Oye, de abejas. Perdón. De araña. Y tú vendés esas cosas, ¿no? Cositas de araña no vendés. Tengo un poquito de comida. Vamos a ver cuántas cositas. Ya está muy bien. Ahí tenía que ir a cazar. Por eso. No se me olvide. Ya. Estamos, no. ¿Dónde quedan? Ya estamos en el... El Ternáculo 3. Muy bien. Tengo tres que no pueden dormir. Ah, las casitas. Las camitas, las camitas, las camitas. Tranquilo. Vamos a empezar a subir las camas, compadre. Si no... Ya, cabros, vengan para acá que vamos. Casorio. Salmón. Tenemos para la corona también. Ojo. Muy bien. Tenemos dos viejitos. Ya, pero esta ya no sirve para nada. O sea, bueno, para subir la fenoma. ¿Viste? Pues ya estamos listos. Y aquí tenemos la coronita. Esa es de los otros. Pero... Rihuales. Casorio. 77. Ya. Ahora sí empezó el Casorio. A ver. A ver. Ah, justrea que se tiene que casar, ¿verdad? Ya. Bueno, justrea que ha sido el que estaba mejor conmigo. Tiene casi 90 años, loco. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Cuando hay amor, hay amor. Perfecto. Y la corona que tenemos acá. Tenemos el segundo corazón. Mira, tengo este. Recibe un corazón enfermo. Comienzo cada misión. Cone de un plato de caca para recibir un corazón azul. La primera vez que mueras en una cruzada, sacrifica a un adepto para resucitar. Ah, este no está malo. Si acaso. Se pone muy heavy la cosa. De repente tengo muchos de estos viejitos. Así que está bien. Por acá no voy a poder ver la corona. La muerte no es el fin. Cuando mueras en una cruzada, podrás servir la corona. Tengo que pagar un adepto para resucitar. Perfecto. Excelente cabro. Muy bien. ¿Cuánta plata me dejaron? 36. Ya. ¿Quién es el que tenía que pagarme? Grejul. Ahí está el Grejul. Chorrea. Son demasiado ya. Me hicieron como un... Otro como un ministro que me administre a mis criaturitas. Estamos medio estafados pero acá. Y tu compadre... A veces el Tata. El Tata no lo puedo pedir mucho. El combustible. Perfecto. ¿Qué le falta por acá? Letrina limpiecits. ¿Cómo están de hambre? Más o menos. ¿Qué les podemos comer aquí los cabros? Trato de carne. Hoy comemos carne, compadre. Trato de carne rancio. Ah, no importa. Vamos. Lo siento. Está difícil la situación. Después comemos verduritas, cabrón. Por ahora... Es lo que hay. Excelente. Ya. Un montón para allá. Ah, creo que voy a querer el premio. Dale, venga. Muy bien. ¿Eso es todo? Yo creí que... Yo creí que tenía algo bien loco. Creí que iba a subir así pero... Ni el Saiyajin de experiencia. Un poquito de eso. Perfecto. De confesar a quién. Vamos a ir a meter aquí algunos de los que están más jóvenes pero que están en buen nivel. 38, 32. Antonio y el Dog. Este está bien. 43. Están listos para... Están listos para el cofre, cabrón. Ya, a ver. Dejen de pelear, dejen de pelear. Y creo que te... Te falta una bailadita. Ah, no. Ya estamos bien. Ya. Ya. Como estamos por acá. Déjale. Falta una... Falta un trabajo que sea el ir a buscar a los... El ir a cosechar a carajo. Padre, porque... No me da para hacer todo. Perfecto. Ya viene a trabajar. Venga a trabajar. Venga a trabajar, cabrón. Mira, a la velocidad de la luz, compadre. A la velocidad de la luz. Bueno, ya matamos al segundo obispo. Ya nos casamos. Estamos cumpliendo las misiones. Día 66. Vamos a avanzar un poquitito en el tiempo. En el culto. Del borrego. Suerte que encanta. Espacita. aysa a que me van a abandonar.